...porque en el partido anterior este equipo lo perdió, queremos que hayan sabido corregir los errores. Este es el equipo local, en el arco mañana en la cancha Danilo trabajará junto a Virgil en la defensa, Rodrigo saldrá con el gol o Kanté en el medio campo y tratarán de ayudar a marcar goles al único delantero que tiene el equipo. ¡Vamos! ¡Están pidiendo a Grito que le pegue! ¡Esto puede terminar el gol! ¡Ha estado formidable el alquilo! ¡Ahí va a meter el córner! ¡Acá mejor no digo nada! ¡Después dicen que le digo que juega en mano! ¡Ansioso el portero! ¡Le regaló el rival! El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. Bajo palos estará Alison Baker. John Stones trabajará junto a Ricardo Carvalho en la saga central. Y los dos delanteros del equipo son los que buscarán dañar al rival sin piedad. ¡Gran peligro y cuidado! ¡Ahí está! ¡Grancando esta historia! ¡Y ya se abre el marcador! Van al ataque con potencial atentos. Pero no logran seguir con el ataque. ¡Huller la va a tener! Porque cuesta tenerla la pierden. ¡Huller la va a tener! Interceptado. Muy bien la pelota. ¡Sí! Bueno, fundamental es quedarse con la pelota, ¿no? Está todo listo, se va a hacer el cambio. Va a tocar Salah. Ocasión del empate. ¡Ahí está! Un gol que reanima esas fuerzas perdidas. No empata el minuto después de haber recibido un gol. ¡Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron! ¡Esta puede ser buena! Y ahí va el pase atrás. ¡Ojo con esto! ¡Pelegro de gol! ¡Esta es una entrada salvadora! ¡Qué bien lo defendido! ¡Está reclamando compañía! ¡Atento que se viene! ¡Se viene! ¡Gol! ¡Con esto regampera la ventaja! ¡Ahí está el festejo de nuevo! ¡Vieron el marcador a su favor! ¡Miquel Balak! ¡Ahora tiene la posesión! ¡Con alta probabilidad de pegar un buen susto avance este equipo! ¡Ojo con este Bellarmoco! ¡Sí! ¡So máximo! Ahora tiene la pelota. ¡Y ahora viene lo bueno! parece que haya terminado la jugada este arquero es un genio hermano si no fuera por él el equipo contrario ya llevaría dos goles de ventaja por lo menos una gran atajada pero acá hay que probar el carácter a sacar desde su área ahora esta puede ser buena aquí viene por el salón y tuya güey empate a él en la ventaja joe linton y el equipo perdiendo la pelota avanza salá y está con él pero esto que no propira sala ahora después de este pequeño regalo un córner que puede ser valioso ha recuperado ahora que podrá hacer con la pelota una atajada tranquila para el arquero a dama traurí le ha quedado muy bien la pelota y la quiere de nuevo avanza firme con el balón pero la defensa retoma la posesión modric toca para colán colán la va a tener y así le pega la pelota y así le pega la pelota chambinto el arquero lo dice así salvador arquero o con esto pueden aprovechar para ganarlo alexander arnold es mucho mejor conceder un tiro de esquina que un gol ha estado muy bien la defensa tope la línea y con elegancia revienta la pelota lleva el asistente levantando el cartel se juega uno más así llegamos al cierre de los primeros 45 45 bueno bueno y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo y el referir dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos si sigue por ahí hay espacio regresa y le toca atrás y está y está digamos que no fue el tiro soñado la verdad es que no me explico lo que quiso hacer y está y está robertson que bien lo cortó le llega a la pelota un compañero pero está complicado cuánta plasticidad se va lejos del arco igual qué control espectacular pero ¿a dónde tiró la pelota? son morcimos libre el camino ver si marca hasta ahí nomás llegó excelente bloqueo la pelota afuera tenemos un tiro de fiera es increíble la motivación que tienen estos jugadores por el aliento del público y el guardameta que descuelga bien esa pelota atento con Zalá que quiere Glorianson en ataque esto es para Zalá ahí está no era tan fácil como darle un pase a la red esto está 4 a 2 y les aseguro que veremos más Armerry se recibe hay dificultad en el arco pero no impide la devolución ahí está con la posesión lo podrá aprovechar aquí viene Bob Zalá despacio para Holland ¡Holo! se lo han perdido para este un disparo potente y a buena distancia además y ahora que digo yo si yo lo dije que intento de Bob Zalá la próxima llega cortando bien y recupera esa pelota se va por el costado y lateral Erling Brod-Holland ¡Ojo que lo hace! ahí va avanzando con la pelota y ahí tiene la pelota de nuevo la tiene en el área se ve presionado en el fondo le han cortado el pase a Canté atento con el pase empala la pelota ¡Penal! 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 ¡Cuánta clase! lleva la pelota bien en su medio ataque ¡Esto puede tomar el gol! ¡Entros y gol! ¡Gol! Zalá la pelota bloqueada otra vez la bocha cambia de dueño ¡Esto es para Zalá! se les acaba de escapar una posibilidad Sanquerierco llegó a poner fin al juego ese esférico es de ellos Zalá ¡Cuánta calidad! ¡Cuánta calidad! ¡Por favor! ¡Mira esa elegancia! ¡A ver en qué termina esto! ¡Qué manera de cortar el peligro! Quedan ocho minutos por jugarse ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! ¡A ver enведado en el resultado! ¡Grona atrasión! ¡Tres goles a distancia! ¡Esto se la tienen que dar la mitad del gol al arquero! Entusiasmadísimo va el arco rival Con el vuelo y me peligro Un centro que no genera problema alguno Señoras y señores en dos minutos se termina todo Ardenry se recibe Recuperan el balón algo o pueden hacer Hasta acá llegamos el equipo local ¿Puedo decir perdón? La verdad que lo desahe